Hola, hola, mi querido y adorado Aries. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. De una vez, vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Esas personitas especiales que están en la mente de cada quien. A quien le pueda resonar definitivamente. Piensa muy bien, visualiza muy bien a esa persona y esta lectura es para esa persona. Vamos a investigar qué es lo que pasa, qué siente, qué piensa, qué piensa hacer. Definitivo, solamente esa persona sabe qué es lo que va a hacer. Entonces, empiezo por preguntar qué piensa de ti, qué siente por ti y empezamos con dos primeras cartas. Dice que es justicia. Esta persona siente que ya es hora, quizás, de tener una conversación. Definitivamente, Aries, por favor, quiero que lo comprendas. Esta persona ya tiene, ya se siente equilibrada, ya con esta carta de la justicia me está hablando como que ya pasó lo que tenía que pasar o ya pasó por su karma o a lo mejor ya siente que es suficiente el tiempo que han estado ustedes separados probablemente y definitivamente lo que quiere es, como decir, venir a hablar contigo. Esta es la intención, el deseo de hablarte, lo que quiere decirte, lo que piensa, lo que siente al respecto, al respecto con respecto a ti y con respecto a la relación. Vamos a ver entonces qué posibilidades podrían haber en este primer momento de que esto se pueda dar o de que haya una unión. Vamos a poner que sea también una persona nueva. ¿Qué posibilidades hay de que esto se pueda dar? Mira, aquí estamos viendo el emperador y esto quiere decir que muy probablemente dentro de todo hay una gran posibilidad de que esto sea una relación nueva, te está diciendo el tarot. Hay posibilidades de que lo que tengas en tu vida o lo que venga para tu vida sea quizás una relación nueva. Lógicamente, también podemos estar hablando de ese pasado, pero es un pasado que viene ahora como decir en forma, una persona que ahora viene como decir ya sabe lo que quiere, una persona que ya siente que te hizo daño o que de verdad se hizo daño a sí mismo o se hicieron daño ustedes dos y que ya es hora pues de un regreso o es hora de un regreso o es hora de comenzar algo nuevo. ¿Cuál sería el resultado final en todo caso acá? El resultado final es que definitivamente esta persona va a investigarte, va a buscarte, quizás todavía no estoy viendo ya la relación hecha, quizás todavía en esta primera parte no estoy viendo la relación ya concebida, ya definitivamente como decir ya está lista, pero sí veo que es una persona que está muy interesada, súper interesada en saber de ti, en buscarte, en querer hablar contigo. Eso es lo primero que siente, las ganas y el deseo de hablarte, de comentarte. Vuelvo y repito, si es alguien del pasado ya dice que ya es hora de retomar esto, de hablarlo, de conversarlo, ya siente que ya pasó la hora, ya pasó su karma, ya ahora se hace justicia, ya se hizo la justicia que se tenía que hacer, una persona que se está equilibrando y también veo que esta persona te busca, trata de investigar sobre ti, cómo estás tú, qué estás haciendo, preguntándole a lo mejor a alguien por ti, etcétera, etcétera. ¿Cuál será el consejo entonces en todo caso de esto, de esta situación? ¿Cuál será el consejo? Mira, sí, te está diciendo el tarot que no te preocupes, que es una persona, si es una persona nueva, en dado caso de que así sea, porque estoy leyendo a quien le quiera resonar pasado, presente o futuro, esta es una persona completamente sola, no tiene a nadie, está solvente, como decir, con respecto a alguna relación, no tiene a nadie. En caso tal de que así lo tuviera, ponle tú, es como si no tuviera a nadie, verdaderamente, porque no, no está sino pendiente de una sola cosa y de eso que está pendiente justamente de saber de ti, de averiguar por ti y si es alguien nuevo, olvídate y espérate que viene por aquí algo, como decir, ya es hora de que Aries ya empiece a conocer realmente el amor, que vuelva o que venga un amor a la vida de Aries, ¿ok? Así que puede ser pasado, presente o futuro. Seguimos sacando otra cartica más. Es una persona que sí que te dice y otro arcano más. Está bastante apegada. Es alguien que de verdad piensa, te piensa, te recuerda, tiene suspira, tiene una gran añoranza de volver otra vez, de querer hablarte, de que las cosas se arreglen, de que de verdad las cosas se den. Si es para una relación nueva, está deseando de verdad que esto se fuera, quizás no lo dice tan de frente porque te investiga primero, te busca, quiere averiguar de ti, pero sí se ve que es una persona que verdaderamente tiene un gran interés en ti. Seguimos. Te dice que va a tomar o lo dice o lo piensa que va a tomar una gran decisión. Esta es una decisión bien importante que tiene que tomar esta persona. No sé cuál es la razón por la cual tiene que tomar este tipo de decisiones. Es una decisión en la que hay que dejar algo para tomar algo. Es una decisión en la que hay que tomar una sola cosa. Es una decisión en la que para tomarla hay que sacrificar otra cosa. Es una decisión que tiene uno que estar muy equilibrado para tomar esa decisión y no dejarse caer. Es una decisión que la tiene que hacer también en tiempo. Hay un tiempo específico para tomarla porque si no puede, vamos a decir, perder la oportunidad. Y esta persona sí que lo dice, necesita tomar esa gran decisión. Mira las posibilidades. Otro arcano más. Las posibilidades de que esta relación se dé son pero muchísimas porque mira el carro. La relación o la situación sabe para dónde va. Aquí no hay ningún problema. Aquí si me estás preguntando, estoy conociendo a alguien, quiero saber si realmente esa persona me va a convenir. Yo digo, yo no sé si te va a convenir de todas, todas. Yo lo que sé decir de que esta persona de que va a venir, va a venir. Yo no sé si realmente al final del camino te pueda convenir, pero hasta ahora las cartas que estoy viendo es que esto sabemos para dónde vamos. Sí que te lo digo. Seguimos. Ciertamente que a pesar de los pesares, a pesar de que te brinde o te demuestre todo el cariño del mundo, es necesario estar, mantenerse en su altar. Aries, oye, a pesar de, por mucho que te demuestre todo lo que te quiera demostrar todo el amor del mundo, no cedas en bajarte de tu altar. Mantente siempre, como decir, recordándole a esa persona tus valores, tus respetos y tu dignidad. Es lo que te quieren decir. Seguimos. Este es el consejo. En algún momento yo diría que por alguna razón hay alguien que está bloqueado o que se va a bloquear. Hay alguien que de verdad no se le va a estar siendo muy fácil tener que entrar en esta relación por más de que sepa para dónde va, ¿sabes? Aquí hay cierto bloqueo en algún momento. Yo no sé por qué te están diciendo entonces que te tienes que montar en tu altar. Solamente ten cuidado. Solamente, fíjate, solamente no le des rienda a todo. No lo des todo por dado. Siempre ten tus precauciones adelante. Otra carta más, sí. Otro arcano más. Mira cómo le salen a esta persona arcanos mayores. Dos y tres son cinco, muy seguiditas. Esta persona, definitivamente, Aries, sea quien sea, esta persona va a arriesgarse a una relación contigo. Que de repente hay un bloqueo, que de repente a lo mejor sí o no, que de repente a lo mejor esa persona no está muy segura si sí o si no, si tú le vas a aceptar, no le vas a aceptar, etcétera. Pero esta persona se arriesga. Se arriesga de nuevo a una relación. Se arriesga. Primero, porque ya siente que es hora. Y número dos, porque está bastante apegada. Está muy pendiente. Necesita, pues, terminar de solventar esto. Noticias para ti muy rápidas. Esta persona te diría, por ejemplo, más rápido de lo que tú te puedas imaginar. Yo estaré buscándote. Estaré conversando contigo. Muy pronto, más de lo que te imaginas, yo estaré tomando mi decisión. Seguimos. Sí, señor. Con muchísima ilusión, esta relación se podría dar. Sí que hay. Todos los caminos están bastante abiertos para que esta relación se dé. A menos de que tú digas otra cosa. Solamente que tú de repente ya no. Al final de cuentas siempre no. O al final del camino esta persona tome otra decisión. Pero los caminos están súper abiertos. Mira, este es el resultado final que va aquí. Mira el resultado final. Esta persona viene a esto. Y definitivamente creo que va a haber otra vez una unión. O una unión con alguien del pasado o una unión con alguien nuevo. Y mira, sí, ya una decisión. Te están diciendo, esta decisión viene en camino. Esta decisión viene en camino. Y el corte de cartas. Otro arcano mayor más. Alguien que está analizándolo. Alguien con la intuición que lo está meditando. Esto va poco a poco, pero va. Esto es así como decir, vamos a ver qué es lo que voy a hacer yo con mi vida definitivamente. Pero esto va. Es alguien que está muy tranquilo. Mira, que no salieron cartas invertidas para nada. Todas las cartas salieron derechitas. Todas las cartas salieron buenas. A menos de que haya alguna que yo no me haya dado cuenta. No, todas están bien. Así que te lo digo, mi querido y adorado. Esto va porque va. Y al final del camino, lo que más me gusta es esto. Pero ¿sabes por qué esto también? Porque esto va detrás de ese altar. Como decir, mientras más tú te sepas comportar, mientras más tú te estés dando tu puesto, mientras tú más te estés dando, digamos tú, tú mostrando tus valores, tu dignidad y tú lo que te corresponde, pues de esa manera esto se va a ir dando. Demostrarle que tú tienes tus prioridades. Demostrarle que tú no te estás muriendo por nadie. Demostrarle que con esa persona o sin esa persona tú sigues adelante. Tú tienes siempre que demostrar, como decir, picar adelante. Siempre demostrar que tú eres único, que tú eres grande, que tú eres valioso, que tú brillas por sí solo. Ok, vamos a sacar entonces ahora aquí una cartita de Los Ángeles. Vamos a ver qué otra cosa te quieren decir Los Ángeles por aquí. Entonces mira qué bonita la lectura que quedó. Quedó bastante bonita. Se cayó esta, se me volteó. Esta es Adriana y dice, te conduzco hacia las respuestas a tus oraciones. Por favor, escucha con atención y sigue los pasos que te estoy comunicando a través de tu intuición, tus pensamientos y tus sueños. Ok, así que no te preocupes. Lo que te quieren decir es que sigue adelante. No, no, no. Como digo, no estés dependiendo de nadie. Sigue tu vida. Sigue cumpliendo con tus objetivos, tus prioridades. Y esto se va a dar como quien dice, porque ya el universo lo tiene así pautado, porque los caminos están abiertos. Y te lo digo que los caminos están súper abiertos. Yo no sé si así tú lo sientes, ¿no? Viendo esta lectura, pero los caminos están abiertos. Tres cartas para ver qué signos pueden estar aquí involucrados. Ok, vamos a ver aquí. Aries y definitivamente aquí está el emperador, Aries, Libra y también Escorpio. Ok, así que ahí te estoy dejando con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.